¡Testing, testing, one, two, three! ¡De ella la quiero morir, Rose! Ah, ¿quién te va a ir a la watertop? ¡A ver, sorry! ¡You need to hear, though! ¡Test looking great today, boys! ¡Hola! ¿Es this the pace so far? ¿Es this the pace so far? ¿Es this the pace so far? ¡Morir! ¡Thirty! ¡No! 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 ¿Do we want to know? ¡Como sin nada! ¡Como sin nada! ¡La quiero morir! ¡Probably 25, I thought! ¡I fell 25! ¡Ella borra las horas con cada de los mensos! ¡Pour just checking the best! ¡Yeah! ¡Wow! ¡How is that? ¡I think we had a pool! ¡Vamos a 20! Cada edad de la vida Y de la fortaleza ¡220,000! ¡220,000! ¡220,000! ¡220,000! ¡220,000! ¡220,000! ¡220,000!